Hoy tengo conmigo a un garán, una persona que es bien importante en la comunidad gaming en Puerto Rico. Ha hecho un sinnúmero de eventos que son de los principales en la isla. Y tiene una trayectoria bien cool porque aparte de que hace eventos y quedan brutales, es un jugador tope de línea, ¿ok? Y vamos a presentar hoy conmigo está Ricardo, es que hay mono, papi, ¿cómo tú estás? ¡Qué bueno! 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 Y nada, gracias por sacarle tu tiempo para venir para acá para el estudio, hablar un ratito sobre toda tu trayectoria. Porque realmente me imagino que has hablado de esto en un montón de sitios, pero tal vez la gente que consume este contenido no sabe de todo tu historia. Así que yo siempre arranco con una pregunta que le he hecho a todo el mundo. ¿Cómo te enteraste que hoy existía? Porque tú y yo nos conocemos hace tiempo. ¿Cómo me enteré que existía esto? No, no, no. Caribbean Gamer. Caribbean Gamer. Como yo en contenido, porque yo recuerdo que yo trabajaba contigo hace un año. Bueno, yo entiendo... Bueno, nosotros trabajamos juntos en... En National. En National. Pero cuando te vi dentro del espectro de gaming fue cuando... Mayormente con Unite. Ok, ok. Cuando Unite, que me acuerdo que había un evento en Beast Game en ese tiempo. Ah, sí, me acuerdo. Yo había estado ahí, tú hiciste uno allí, y yo fui. Me acuerdo, sí. Y después de eso también estuve en First Attack, entonces la hiciste el host también para ahí. Y de ahí para adelante, pues obviamente ha hecho contenido y cosas de otros juegos también, porque ahora ha hecho también cosas con los juegos de Pokémon. Ajá, sí, sí, con BGC. Con BGC, exacto. Y de ahí yo diría, pero te conocí personalmente sin saber casi nada de lo que pasa en el game y fue en nada. No, porque yo me acuerdo que para ese momento yo no bregaba con nada de eso. Yo he trabajado y ya estaba en 15 cosas en la vida mía, pero sí, yo creo que el evento debut que yo hice fue el de Beast Gamer para Pandemia, eso fue 2021, fue Pokémon Unite. Que yo jamás pensé que se fuera a mover bien brutal y se quedó bien duro, y estuvo bien lleno aquello allí. Y después todo como que todos los años acostumbré a hacer como una especie de evento así. Así que pues ya tú sabes. Pero yo no quiero hablar de mí, yo quiero hablar de ti. Ok. Yo desde que te conozco, yo recuerdo que en ese tiempo de la que yo te conocí, tú ganaste como un premio de un, no sé si era un concurso, era como 5 mil pesos, no recuerdo algo así. Yo había ganado en CEO 2021 diciembre, fue que yo gané CEO 2021, que era el regreso de la pandemia, que fue para Street Fighter V, que fue un torneo internacional y fui para allá y lo gané. O sea, el primer major grande así, o sea, yo había ganado uno en Costa Rica y eso, y uno que otro evento, pero, y el de DreamHack San Diego lo había ganado también para Street Fighter, pero ese fue como que uno de los títulos, pues siguió un evento bien grande y es reconocido porque mezclan la tema de lucha libre con Black Games. Claro, 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 claro. Y el trofeo es una correa. Ah, ok, sí, como un belt de WWE. Sí que lo tengo, sabes, lo recuerdo, me traería fotos y lo tengo todavía, obviamente, en un bulto. Este, y después de eso, pues obviamente se me han dado mucho más oportunidades, muchos otros eventos que yo competí, como Combo Breaker, fui a Qatar, he ido a Arabia Saudita a competir también, que me invitaron para lo que fue el Gamer Day. Qué duro. El año pasado, que este año fue el eSports World Cup, porque le hicieron rebranding al nombre, fui a Red Bull Kumite en África, he ido a Japón, Evo Japón llegué quinto el 2023. ¿Cómo fue que tú empezaste en esa vuelta de ir a este tipo de campeonatos bien mundiales? O sea, ¿cuál fue el primero que tú dijiste? Ok, si yo hago esto, puedo entrar. Y de aquí, pues entonces, decidiste seguir todos los años asistiendo porque tú vas casi, o sea, tú vas anual a estos eventos. Sí, yo llevo ya como 20 años. Sí, no, no, tú llevas tiempo. Pero como que, ¿desde qué periodo tú dirías que son los más reconocidos, como que ya people expected, tú sabes, como que como jugador prime? Bueno, por lo menos eventos, para cuando yo no sabía mucho y obviamente estoy enterándome de la escena y todo, el evento que más resonaba era Evo. Evo, exacto. Evo era como, y ese fue lo que bañaron Smash. Ese fue mi primer evento mundial. Ok, ok. O sea, cuando yo quise viajar, mi primer evento a viajar fue Evo 2007. Ok, ok. Estamos hablando de que casi 20 años atrás yo fui a mi primer major. Ok. Y después de eso, pues ahí es que me entero de que hay más eventos. Este, obviamente fui a varios Evo. ¿Y cuál juego competiste en Evo? Para Evo ese año era Street Fighter 3. Ok, ok. Street Fighter 4 no había salido hasta 2009. Ok. Y Street Fighter 5 salió en 2016, o sea que habían lapsos de 7 años entre cada Street Fighter. Ok, sí, sí, yo veo que duran bastante. Ahora salió recién el 6, ¿verdad? El 6. El 6 ya lleva 2 años, exacto. El año pasado salió, bueno, cumplió un año ahora en julio. Claro. Pero sí, lleva un año nada más. Están ya en Season 2. Pero que yendo a esos eventos, pues, una, yo al saber de esos eventos como que me pompeó para igual saber cuánta gente estaba jugando acá y yo como que era, ¿verdad? Este, aquí, me acuerdo que yo fui a un torneo, un timeout de Soul Calibur 2. Ok. Yo ni competía en Street Fighter cuando empecé, yo competía en Soul Calibur. Y hacen el primer torneo, bien pompeado, porque fue mi primera experiencia de torneo. Yo estaba en la universidad y cuando salgo de ese evento, yo diablo, tengo una fiebre brutal, como que ahora sé que esto existe, la comunidad está cool. Cuando el próximo me dice, ah, me la no sabemos, puede que sean 6 meses de aquí y yo diablo. O sea, que no había una continuidad en ese momento. Ahí, pues, viene la parte de que, coño, yo quiero seguir compitiendo y me imagino que hay más gente igual que yo que quieren todavía, pero nadie va a hacer torneo, pues lo haré a Facebook. Claro, claro. Sí, sí, sí. Para ese tiempo eran los foros. Exacto, sí, sí. Yo me compré un website que tenía un nombre bien raro porque era una frase en la comunidad y... ¿Cuál era? Zumba, zumba. Es que había una de estas que decían, saca el pollo, cuando pegaban algo bien duro. Ok. Y la página se llamaba sacalpollo.com. Sacalpollo.com. Ese website... ¡Qué duro! Yo me arrepiento un poco el nombre, pero se quedó. Mucha gente en la comunidad que todavía es OG se acuerdan. Ok, ok. Entonces, ahí, después yo cambié el nombre de esto para que fuese un poquito más centralizado a juego. Ajá, ajá. Y se llamó fgapr.com, que es Fighting Games Arena. Ok, ok, ok. Y ahí habían todas las categorías, habían foros de tutoriales. ¿Estamos hablando qué año? Ubícame, ¿2010-ish? Ya eso debe ser como 2008, 2009, por ahí. 10, porque ya para 2009, me acuerdo que yo había puesto cosas de Street Fighter 4 en ese foro. Ok, ok, ok. Entonces, eso duró como hasta 2014. Ya 2015, 2016, ya empieza a salir Facebook, están haciendo los Facebook Pages, ya no está viendo los foros, y se transicionan. Y ahora los Facebook Pages tampoco sirven mucho porque ya los grupos están en Discord. Ay, no, eso es así. Como que cada vez hay un nuevo Hub Server para donde la gente está. Pero que poco a poco fue creciendo y más gente sigue viniendo. Y 2013 es que yo digo, pues contra, pues yo iba a estos eventos y siempre decía, me encantaría tener un Major en Puerto Rico y que la gente, o sea, los mismos Justin Wong y eso que yo vaya, que vengan para acá. Sí, y no, que tengamos, que nos expongamos también, claro. Y de ahí surge First Attack, 2013, que fue el primer año. ¿Cómo se da ese nombre? First Attack. ¿Cómo sale de sacar pollo a First Attack? Habla claro. ¿Cómo se da? Porque es un nombre comercial, by the way. Sí, sí, sí. Estábamos reunidos, un par de gente del FGC, me acuerdo que estaba Joná, que le decía en Raid, estaba Antonio Navarro, que es otro que también juega, pero son gente que no están tan activos en los juegos nuevos, pero siempre han estado pendientes en la comunidad, siempre se activan a los First Attack. Y estábamos teniendo la conversación con el streamer, con otros tíos, creo que estaba Yomar, y ahí estamos diciendo nombres, y dijimos como que Island Fighters, o Island Fighting, porque es una isla, Puerto Rico, algo así como que Puerto Rico, harina, o Battle Royale, mil cosas. Sí, 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 de Bravestorming. Y en una, estamos diciendo, coño, pues cosas de algún juego, como que KO Tournament, o no sé, o, o sea, títulos que más o menos tú reconocerías como que un Toasty o algo así. Ah, Toasty. Pero, 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 pero está tan centralizado a Mortal Kombat. Claro, sí, sí, sí. No puedo, y si digo Hadouken o Dragonfort, es Free Fighter, si digo, o sea, si digo. ¿Querías algo más comercial en el que fuera un in-between entre los juegos más top fighting, que en ese momento entiendo que estaba Mortal Kombat, Free Fighter? Sí, pues ese tiempo era Mortal Kombat 9, Free Fighter 4, Injustice, pero me entiendes, que queríamos una terminología que corra alrededor de todos los juegos, que todos los juegos lo tengan. Claro. Entonces, como que ahí sale la cosa, como que decimos, pues hermano, que yo, Run 1, este, Dross, like a character, what, ¿me entiendes? Ahí de ahí mismo decimos, no, no, o sea, todos los juegos comparten una cosa, que es cuando tú pegas el primer golpe, siempre en el juego te sale como que a First Attack. Ah, ok, ok. Como que Marvel vs. Captain 2, si tú juegas, tú pa, y yo creo que usamos Marvel vs. Captain 2 de referencia, pero cuando tú pegas el primer cantazo, dice First Attack, el announcement, y en otros juegos, siempre cuando tú pegabas ese primer ataque, como que salía algo que decía como que a First Attack, que pegaste el First Blow, y en o lo mismo en ese punto, en Pokémon United, dice First Goal. Por eso. Sí, que tiene ese, ok, 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 ok. Entonces, como que ahí, nosotros digo, no, First Attack, pero la cosa es que se fue con otra línea, era como que ahí estábamos hablando tanto de eso como Third Strike, pues ahí empezamos a hablar de Street Fighter 3. Ah, pues está Street Fighter 3, New Generation, después viene Street Fighter 3, Second Impact, después Street Fighter 3, Third Strike. Y digamos, ah, pues hacemos First Attack el primer año, segundo hacemos, no sé, Second Strike, o Second Impact. Ah, que sí, sí, iban a ir por esa línea. Iban a ir por esa, pero después First Attack como que pegó tanto, y después yo, mano, pero si hacemos varios, si hacemos más de tres, nos echábamos porque acabamos a hacer Fifth Strike, o algo así, como que no. Sí, sí, sí. Y First Attack pegó, y nos quedamos ahí, pero antes de First Attack, ya yo había logrado invitar uno que otro internacional a uno que otro evento que se llama Gaming Revolution, y eso, pero First Attack fue el primero, que se comercializó bastante afuera, vino, para ese vino, me acuerdo que vino Flocker, que había acabado de ganar Evo, yo creo, ese año, en Marvel vs. Captain 3, vino Justin Wong, vino Pial Barrock, que Pial Barrock es de Puerto Rico, pero ya se había mudado, vinieron como cinco internacionales, que fue la primera vez que como que, y entonces al otro año, vienen más de Estados Unidos, y vino No Cordú, ahí vino Tampa Bison, ahí vienen los de República Dominicana, y empieza a venir gente. Así que ahí entonces es que se internacionaliza lo que tiene que ver con el evento de First Attack. Exacto. Y ya el tercer año, es la primera vez que viene Japón, que es 2015, 2015 fue Sheraton, ese fue el año que vino Puguera, vino Strider, vinieron gente de México, o sea, ahí fue que más gente, vino Snake ahí. Y ya tú los conocías previo al evento, o todavía en ese momento no a todo el mundo lo conocías, pero habían relación, ¿cómo es la vuelta? Yo pienso que lo que a mí me ayudó mucho es que como yo compito, porque yo viajaba a estos eventos, conozco a todos estos jugadores, me lo encontraron en el evento, yo mira, yo estoy haciendo este evento para ver si, y empecé como que a Network, y me dicen, pues hermano, ya conozco a Mono, un jugador juega bien, qué sé yo qué, y me está diciendo el evento, mira, me viví vaya, porque pues en ese tiempo todo el mundo estaba haciendo su evento, invitando, y mano, y se tiraron, y poco a poco el evento cogió reputación después de las marcas de los circuitos, o sea, Capcom Pro Tour, caímos en circuitos de Injustice, Tekken World Tour fue el año pasado, este año somos ArcSys World Tour, como que ya el evento ha cogido una reputación que los circuitos mundiales de las categorías competitivas ya nos ponen como una parada. Entonces, pues eso ha sido algo que ya... No es que se mantienen, mantienes caliente al jugador jugando, ¿entiendes? Porque como dijiste al principio, que a veces pasan esos gaps de tanto tiempo entre eventos, y uno quiere, ¿verdad? Como que continúan jugando, y que todo el mundo se mantenga caliente. A caliente me refiero, como que... Sí, sí, en ese caso sí, lo que por una parte es lamentable, antes yo sentía que yo tenía más actividad durante el año yo, porque tenía más tiempo. Pero ahora que First Attack es como que... Es un mainstream, es un mainstream. El gigante que es como evento, me consume más tiempo, entonces ahora pasa lo que, pues, First Attack es una vez al año. Pero ahora Winter Clash está un poquito antes, que fue algo para como que resolver eso, que no hubiese tanto tiempo. Claro, claro. Y ahora está Winter Clash, ahora está Gaming Island, pero que... Algo que yo digo hoy día, que la gente dirá lo que sea, ¿verdad? First Attack y todo, pero se necesita Community Leaders por categoría, para que esas categorías se queden activas. Porque si tú, si la categoría, por decir un ejemplo, la categoría de Unite, si su único evento es First Attack, de aquí al próximo First Attack se te van jugadores. Eso es así. Porque es demasiado tiempo para el próximo evento. Esos eventos de calentar, mantener a la gente activa, son bien importantes, real. Lo que pasa es que también, volvemos a ver... Consumen tiempo. Consumen tiempo y trabajo. Mencionaste Winter Clash y Gaming Island, pero Winter Clash creo que es un evento más, como yo digo yo, hermanito de First Attack. Hermano, sí. Es un one day event, por lo que tengo entendido, ¿verdad? Sí, es alterna. Ha tenido veces que toquía, veces canción de... ¿Cómo sale Winter Clash en este ciclo? Pues Winter Clash al principio era que yo hacía mucho evento local, pero el internacional era First Attack. Como que todo lo que se hacía alrededor era así, pero Winter Clash como que poco a poco localmente estaba creciendo y ya llegó un punto que empezaron a venir gente de afuera. Y yo dije, pues como veo que interés, pues vamos a seguir metiéndole. Entonces el evento se convirtió, porque yo tenía muchos eventos con nombres diferentes. Yo hacía uno de Halloween que se llamaba Haunted Souls, creo que era. Sí que volvemos a la misma vuelta de mantener la gente todo el tiempo activa y con diferentes... Sí, sí, eso es lo que es. Sí, como que yo tenía como que cada trimestre había algo. Entonces como que... Pero después cuando Winter Clash yo veo que empieza a coger cosas, nosotros empezamos pequeños en un gol en Bayamón, después lo hicimos en el golf course de Bayamón por un par de años. Sí, sí, eso me lo había comentado Jambó. Y después de ahí nos fuimos a lo que es el Coliseo Pedrín Zorrilla. Ok, que ahí es donde se ha mantenido al momento. Por ahora, y ha crecido bastante. Ya el año pasado, este año que pasó, como que me hace pensar porque ahora mismo el año que viene cumple 10 años. O sea, otro evento que ahora también cumple su décimo aniversario, ya First Attack lo cumplió. O sea, ya First Attack está en 12 años. Este es el 12... Duodécima edición. Pero, ¿me entiendes? Que ha sido un evento lo mismo, fue competitivo. Y ese se ha ido un poquito más por el tema con lo de lucha, porque se ha puesto lo de Hugo Sabinovich. Sí, he visto que hacen como un pequeño ring, si no me equivoco. En el año este año hubo un ring. Y hubo luchas de verdad en el evento. Pero eso nunca se había hecho anteriormente en otro evento. Yo creo que sí. Porque yo como que había visto algo. Digo, puedo estar mal. Hubo un Winter Clash que tuvo el ring. Ok. Que fue el de 2020, que literalmente fue el último evento offline de eSports antes de la pandemia. Porque eso fue febrero 2020 y ya marzo todo cerro. Ok, ok, me acuerdo. Y entonces ahí cogimos un ring. No hubo lucha, pero hubo como una exhibición de boxeo. Yo creo que para eso, digo, puedo estar equivocado. Fue Wanda Baskin en ese momento la gobernadora, ¿verdad? Sí, inclusive fue al evento, me acuerdo. Sí, fue al evento, sí, sí. Estaba como que estrenándose yo en esa vuelta. Es que para ese tiempo fue, yo no sé si te acuerdas, que creo que fue 2019. Ajá. Porque sí, fue 2019, porque en 2019 First Attack fue premier en el circuito. Fue la primera vez que First Attack cogió un estatus bien grande de circuito. Y ese año fue cuando Ricky Rosselló hizo lo de la propuesta del consejo. Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. Estaban ambos, estaba yo, estaba Pauli. Sí, me acuerdo. Creo que Yara también estaba, había un par de gente, me acuerdo. Sigourney también, yo creo que estaba por ahí. Sigourney estaba ahí. Punto fue que ese fue, Edgar estaba, creo que estaba también. El punto es que ese día, pasa eso, ¿verdad? Entonces pasa lo de la administración de Ricky, que después de Ricky renuncia y todo, y Wanda coge, pero entonces esa propuesta de ese consejo se quedó todavía. Oh, ¿de verdad? Entonces cuando ya. Yo pensé que se había ido, se había quitado. No, cuando ya estaba todavía. Entonces me acuerdo que cuando fue para lo de Winter Clash, era por eso mismo. Como porque después de Winter, como que volvieron a recontactar las personas de que, pues, estaban pensando. Pero, nuevamente, cambio de gobierno, o sea, cambio de administración, las cosas se quedan ahí. Y pues, yo lo digo, como que nosotros obviamente, cuando vemos que pues hay apoyo que pudiese tratar, ¿verdad? O sea, de ayudar a la comunidad a crecer o crear oportunidades. Mira, sea el partido que sea, ¿verdad? O sea, si no sea el partido popular, o sea, algo por el bien para la comunidad, pues, a ese momento, pues, bien. Como que nosotros, pues, estábamos puestos con el, mira, si en Belace va a hacer estas cosas, queremos hacer esto. Ambos estaban por el tema de, obviamente, de que marca de oficinas viera en Puerto Rico como un sitio para poner oficinas. Claro. Para crear empleo. Que los empleados, que la gente que es talentosa aquí no se vaya. Lo mismo yo con los eventos de eSports, porque atrae turismo. Y yo lo que quería era más circuitos. Pensar en Puerto Rico, porque cuántos circuitos o mundiales, no sé, van para Corea, el otro año para París. Sí, sí, sí. Y yo lo que quiero, mira, pues, traiganla para Puerto Rico. O sea, esa era la visión que había entre cosas para mejorar la industria o crearle más oportunidades dentro del espectro de lo que son los videojuegos. Pero, bueno, proyectos que se quedan a larga y después terminan en nada. ¿Qué tú crees que hace falta, maybe, en la comunidad gaming en Puerto Rico para irnos next level, hermano? Ahora mismo. Porque, sí, tenemos eventos ya estables. Este año, por ejemplo, viene Arcadia, que es un evento que hace años no se da que este año regresa. Tenemos First Attack ahora en estos próximos días, cuando sale este podcast, estamos este fin de semana de estreno de First Attack. Yo voy a estar muriendo. Ahí va a estar on fire. Pero, este, tenemos obviamente lo que es Winter Clash, Gaming, Iceland. También he visto que impactas un poco lo que son las escuelas. Sí, ese es más el tema educativo. Porque también es algo que yo pienso que hay que, también, obviamente, ya yo siento que concientizar no es tan difícil ya como antes. Ok, claro. Pero todavía nos queda más gente por educar en el tema porque todavía es la gente que no ven los videojuegos con los ojos de que, ah, esto tiene varias profesiones, esto tiene varias oportunidades. Claro. Porque ahora a muchos padres les llega el nene, macho, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser contentista. Sí, no, no, obligado. Yo quiero ser streamer. Entonces, a veces ellos lo ven con uno, oh, como que no, es una pérdida de tiempo, mejor que asegúrate. Pero, en verdad, hay mucha gente que, hay muchas profesiones dentro. Mira, psicólogos hay dentro de eSports. Claro. Los mismos que hacen mercado de diseño gráfico tienen oportunidades dentro de eSports. Los que son programadores. Tú sabes, los coaches, los nutricionistas. O sea, como que hay tantos empleos dentro de eSports que analistas, la gente que te hace video y editaje, como las mismas producciones que tú ves en un canal de televisión, las necesitas para los eventos. Claro, claro. Y yo pienso que hay muchas oportunidades. La cosa es que la gente no sabe que existen. La gente dice, ah, eso es jugar. Y ya. Sí, no, no, no. Siempre ha sido ese, como yo diría, el slogan que es lo que es con papitas y refresco todo el día y ya está. Pero el nivel de talento que existe en la industria para poder hacer inclusive los mismos videojuegos, mano. Bueno, la palabra que yo sé que a todo gamer maybe le molesta un poco cuando alguien que no sabe mucho como que se lo dice es como que, ah, lo de los jueguitos. Ah, lo de los jueguitos. Ahí ya tú sabes como que le están tirando un poquito. Porque siempre, siempre lo escucho como que los jugadores profesionales o esto, o personas en gaming dicen, bueno, cuando dicen esas veces ya yo sé que esta conversación va a caer un poquito. Pero el punto es que, es lo que yo digo, lo que aquí hace falta es, no solamente del público, pero también las marcas. Hay muchas marcas que se integran en lo que es gaming porque le ven el potencial. Y ahora mismo eventos como Arcadia, First Attack, Winter Classic Gaming Island que tienen inclusión de marcas que están obviamente viendo que hay una demográfica. Sí que son marcas importantes en Puerto Rico. Pero que reconocen que hay una demográfica. O sea, una compañía como, como decir un ejemplo, como Turismo ahora mismo que ve obviamente el potencial de que tú estás trayendo gente. Muchas veces te están enterando de Puerto Rico como destino por lo de live streams y cosas así. Pero igual, este, las otras industrias, o sea, lo que es internet, obviamente, yo pienso que las proveedores de internet que existen al momento en Puerto Rico. Claro. Ahora mismo el mejor cliente para tú promoverte es el gamer porque no hay persona más crítica sobre velocidad y fuerza de internet que el gamer. Es el más que te va a criticar. Y volvemos, es como el hobby, el pasatiempo de uno, tú sabes, muchas veces. Aquí, por ejemplo, yo empecé con, con, yo fui con Liberty y después me volví a Fibra Óptica, Óptico Fiber. Y ha sido un palo, hermano, y uno paga lo que uno tiene que pagar, no importa. Lo que quiero es tener mi servicio, que yo tenga mi internet para poder jugar, hacer mi directo, que no se caigan y que de verdad para tener una buena experiencia. Y díselo a los que juegan torneos. Sí, yo sé, muchachos. Un torneo online por varios chavos por calificar qué ha pasado aquí. Claro. Y no es tanto internet, aquí el problema es la electricidad. Aquí lo de Luma, eso también es algo, yo tuve una clasificatoria de First Attack, de, no me acuerdo si fue para Valorant o si fue para, para cuál fue, o fue para Valorant o fue para Fortnite. Pero pasó, mira, es que el muchacho se le fue la luz, no la ha vuelto, o sea, la inconsistencia aquí, eso, chavos, tú quieres tratar de crecer, aquí hay gente que han perdido muchas clasificatorias grandes. ¿Por qué se le fue la luz? El mismo, Jomar Valera, el de NBA 2K. Ok, ok, ok. Él pasó que tuvo que, con Generador creo que fue en Mayabez, cuando se fue la luz con María, él tenía que competir en una clasificatoria. Sí, está brutal. O sea, hay tanta cosa que, que aquí obviamente hay que mejorar, pero ya no es, ahí no es ni gaming, ahí es como que infraestructuras de aquí para que haya más consistencia y cosas. Sí, sí. Pero pienso que aquí para que mejore Puerto Rico es que obviamente que, que gaming se deje de ver con unos ojos de que como que es algo despectivo. Claro, sí, sí, no, 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 que es algo serio, mano. Claro, sí, y que tiene oportunidades, que tiene sus cosas, como que tú vas afuera y tú ves como el gaming se trabaja o como se presenta a los eventos. Japón en especial, Japón yo veo billboards de jugadores que yo soy pana de ellos, que son megaestrellas allá. Sí, sí, está brutal. Pero lo que estoy diciendo es como que ese tipo de cosas. A mí me gustaría ver eso en PR. Exacto. Un poco más de exposición a la gente que nos destaca, que, que, que juegan, eventos cuando se van a hacer, que hubiese algo que así sea de gobierno, mano. Un billboard, por ejemplo, de gobierno, que tú mandes, mira, tengo este evento tal día y pues mira, mano, lo anuncien, no sé. O que cuando alguien gana un evento importante, lo pongan como que gracias, pago. Así fue como, así como hicieron, por ejemplo, con Mónica, cuando ganó el tenis, que todos los billboards decían gracias Mónica. Oye, tú en esta gracias mono, por ejemplo. O sea, lo que te quiero llevar es cuando uno hace tipo de cosas, a mí me encantaría ver un poco de inclusión en la vuelta del gaming, en todo lo que tiene que ver con exposición. Porque a veces uno, por más que uno trata de, mira, wow, estamos aquí, oyendo mano y qué sé yo, este, se queda como un nicho. Sí, y te lo preguntas porque esta es la industria de entretenimiento más grande. Claro, ¿sabes cuántos chavos hay en el gaming? El gaming deja billetes, mano. O sea, veis, chavos. ¿Y tú qué dices de lo de esto? Por ejemplo, Tenux y el Olam, que fueron al eSports World Cup en una vez audita. No todo el mundo calificó para eso y era un evento que tenía 60 millones overall. Y cada categoría tenía como un millón. Claro, mano. Entonces, ¿dónde tú lo escuchaste? Fuera de, obviamente, medios de gaming. Sí, es cierto, pero... Que es lo que nosotros, ¿sabes? Se publica, yo soy un gamer, por ejemplo, y eso se pone. Se queda como que ahí encerrado. Y es algo que a mí me encantaría ver de parte, ¿verdad? Y lo digo así más del pueblo, porque inclusive, te voy a dar este ejemplo. Cuando ganó el Pokémon World, creo que hubo un muchachito que ganó... El que fue al de Hawái, ¿verdad? El que fue al de Hawái. Hubo en un país, creo que fue, no estoy seguro, puedo estar equivocado, si fue Chile. Chile. Ganó Chile. Que ganó Chile. Entonces, obviamente, le hicieron un welcome y todo al muchacho. Y el mismo presidente de Chile fue y compartió con él. Digo, si no me equivoco, pero esto fue lo que yo vi. Y me encantaría ver que, por ejemplo, cuando en Puerto Rico, ¿verdad? Hay jugadores que se destacan y que fueran a ese nivel, hermano, que también le dieran ese tipo de push. Porque también encomia que... A nuestra, ¿verdad? A nuestra juventud, que tal vez esto es algo también más serio. Y si te pones a jugar a ese nivel, que, by the way, ese que ganó no se fue pelado. No. ¡Hacen chao! Bueno, este... Tú que dices eso, en París, el presidente de París, él hizo un evento una vez que reunió a personas claves dentro de la industria de videojuegos. No solamente competidores. Trajo competidores profesionales, pero también trajo caras de contenido, personas que hacen eventos. Y los reunió todos para hacer reconocimiento de que, obviamente, de que gaming, ellos entienden que tiene un valor dentro de... Y ahora mismo, ahora mismo, aprobaron lo de la Olympic Games. ¡Claro! Lo de la Olympic Games, que fue el año pasado, este año, que lo aprobaron unánime, que nadie, todo el mundo votó a favor. Y lo más probable va a ser Arabia Saudita, porque Arabia Saudita ya claramente demostró que ellos tienen la infraestructura para correr lo que sea, con el Xbox World Cup. Y ya con eso, ¿qué está pasando? Ahora más gente está hablando de videojuegos. Hay más marca interesada en videojuegos, porque, pues, cuando pasen las olimpiadas de videojuegos, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a buscar a los gamers, porque los necesitas. Y yo pienso que... Y la exposición, volvemos, hermano, es el de, oye, estamos aquí, tú sabes, y en Puerto Rico hay un par de jugadores que están bien duros en diferentes tipos de videojuegos. Correcto. Bueno, y se van a viajar. O pasa lo que ha pasado, que se van y terminan cogiendo un auspicio allá afuera y después representan a un equipo de la bandera de Estados Unidos o de otro país, porque Puerto Rico ni tiene la infraestructura o las marcas no están interesadas. No está la oportunidad, pues, ¿sabes? Pia, el Balrock fue uno, el C fue. Me lo dijo, aquí no va a poder. ¿Y qué hizo? Consiguió un auspicio de como siete años allá. De verdad, hermano, guau, qué duro. Estuvo en el equipo de Daigo, que era el de Beast, y ahora, pues, ya no está en eso de competir. Compitió en la liga con nosotros, que salió de retirement el año pasado, y Red Rooster ese año, pues, llegó a los playoffs. Pero lo que digo es eso, que él se fue porque aquí no había dónde crecer en ese tema. Hablamos de Red Rooster. Ok, ¿qué es Red Rooster y toda esta vuelta? Porque creo que entiendo yo que es un equipo que tú formaste. No sé si fuiste tú o tienes colegas, que es lo que hay. Háblame, yo estoy perdido. Mira, a ver. Pues Red Rooster fue creado por tres personas. Yo soy uno de ellos. Ok. Y Roberto Morales y José París. Roberto Morales yo lo conozco, que es the funny part. Ok. Yo lo conozco porque cuando yo empecé a hacer mis torneos bien temprano. Low key, low key. Los de universidad y de Telstra y eso, él jugaba Telstra y él competía en Telstra. Ok. Entonces, él viene con un par de amistades de todas altas, de olera y a bucoa. Y vienen a competir y yo los conozco y nos hacemos pan y todo. Yo no lo vuelvo a ver. Trifet del Cuatro yo creo que él fue como a dos por neos. Ok, ok. Distanciado. Pasa el tiempo y surge el tema que están hablando. Gaming está surgiendo más porque todavía pasa lo de Ricky. Sí, sí, sí. Estaban hablando lo de esports y las apuestas. Porque con lo de Ricky sale también lo de... Claro, sí, lo de las apuestas. Y ahí qué pasa. Y entonces están buscando para... Y él le sale el interés de lo de... No tanto eso, pero como que vi que está habiendo como que mucha cosa con esports en diferentes áreas. Y lo de que ya estaban hablando de Olympics, ya había pasado... Para 2020 habían anunciado lo de Pentium, creo que era lo de... Ah, Intel. Intel World Open. Ok, ok. Que eso fue un torneo que fue de Rocket League y de Street Fighter. Ok. Que era como que antes salen las Olimpiadas de Tokio. Ok, ok. Ahí él viene y como que me contacta. Mira, en verdad, yo tengo interés de como que hacer un esports team. Yo he sido parte de esports teams y cosas así, pero nunca había tenido la oportunidad de como decir, pues mira, para ser uno. Y yo, mira, en verdad, a mí me encantaría porque me gustaría que hubiese un equipo que pudiese crear, ¿verdad? Obviamente oportunidad. O igual, darle más visibilidad a lo que es el jugador profesional. No, no. Y que Vigo, te hago el paréntesis porque se escucha mucho, mano. O sea, en la escena competitiva tienes a Red Roaster puesto en tu lado. Por eso. Y ahora mismo es algo que mucha gente nos contacta porque obviamente, ahora mismo, obviamente empezó en Fighting. Tenía representantes de Fighting. Hicimos un equipo de League of Legends y Red Roaster en verdad quiere seguir, obviamente, creciendo y obviamente expandiéndose en otras categorías. Ok. La gente lo pregunta si solamente va a hacer Fighting. Y eso, en verdad, hemos tocado League of Legends y hemos tocado otras categorías, pero no hemos, obviamente, abarcado más, pero la intención es hacerlo con más categorías ya que vienen más categorías nuevas en los próximos años. Pero que era eso, que queríamos como que tener un equipo, o sea, el nacional así de Puerto Rico, porque hay sus equipos, pero que queríamos, pues, hacer el equipo, tratar de hacer no que solamente una marca se reconociera en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Ok. Entonces, a nivel mundial, ya Red Roaster ha cogido reputación porque ya Red Roaster, si va a un evento en Japón, ya saben que Red Roaster existe. Ah, qué duro. No es tanto modo, es Red Roaster. Sí, 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 sí. Y lo mismo, o sea, ya en Street Fighter League llevamos tres años y nos integraron a esa liga mundial porque la marca cogió reconocimiento. Qué duro, mano. Entonces, ya Red Roaster, pues, yo siento que como que se ha posicionado como un equipo, tú sabes, como lo que es Bandits en República Dominicana, que es como que el equipo, hay otros equipos, pero ese es como que uno de los equipos que más como que abarcó en lo que es la industria. Obviamente, Red Roaster lo conocen mucho por Street Fighter. Claro. Igual que Bandits. A mí me encantaría que Red Roaster lo conozcan mucho por Overwatch o por Valorant o por... No, pero poco a poco, ¿verdad? Según van los muchachos desarrollando SMI y meten mano. Sí, esa es la meta, pero que así fue como originó y hasta el momento fue 2019 que se creó el equipo y el equipo ya va para 2004, son cinco años de equipo. Sí, sí que por lo menos está establecido que está bastante duro. Te tengo dos preguntas más. ¿De dónde sale el nombre mono? Habla claro. Te cuento el que siempre me preguntan. No, no, digo, o sea, lo pregunto para... Te voy a preguntar todo el principio. No, no, yo sé, pero lo de mono viene de... Curioso como es, no tiene nada que ver con los videojuegos. Ok. Era que yo estaba en la escuela en mi séptimo grado, creo que era, séptimo grado, que es original. Entonces, ¿Eras un bandolero en la escuela? Yo era, ok, yo era bien pequeño, yo soy un enano todavía, pero era más pequeño, era más flaco, era bien flaco. Yo tengo que traer cerveza. Sí, tranquilo, nos pasa todo. Y era, puedo decir que era ágil, era ágil, era rápido. Entonces, en las horas de almuerzo, y esto tú lo usabas, porque en la escuela aquí es así, como que decían almuerzo a veces, como que pasaban papelito, mira, piña posculada, no era almuerzo. Y era que hacían eso, que lo hacían al azar, bien random, como ya, posculada no voy. Y así, vamos a ir al almuerzo y era cogerlo, si lo cogen, y una piña. Hubo un día que me toca a mí y como que van a hacer eso y como que no me logran como que cogerlo. Porque digan, este es como escurridor. Y un tipo, un estudiante de los de mi misma clase, este tipo es como un jodio mono, ¿sabes? Ok, ok. Y qué sé yo qué. Esto es mono, y qué sé yo qué. Y de momento, ¿qué pasa? Si yo hubiese dejado que se quedara así, ¿qué pasa? A mí me molestó. Te dijera mono. Entonces, ¿qué pasa? Sí, caíste, caíste, caíste en el cancho, papi. El que está en la escuela sabe que si a ti te molesta algo, ahí te sacan el guf. ¿Qué pasa? Yo odiaba, yo odiaba que me dijeran mono. Yo lo odiaba. Entonces, pero empiezan a decirlo y como saben que me molesta me lo siguen diciendo, ah, mono, qué sé yo qué, bla, bla, y yo, me dice Ricardo. Entonces, pues ahí empieza eso. Y me acuerdo que también había un árbol, pues yo estudiaba en la Inmaculada en Mayagüe. Y había un árbol que había un banquito y como que la gente tenía ramas del árbol. Y yo a veces me trepaba un poquito más arriba para sentarme. Pero en verdad fue más por lo de correr y que digas, ah, este es como un mono, parece un mono. Y obviamente ahí yo empiezo a... Pero pasaron los años y te quedaste con el nombre. Porque, esta es la cosa. En la High, llega un momento y este momento también lo explico mucho porque yo llega un momento y estoy deprimido con eso. Y estoy, de verdad, deprimido. No quería ir a la escuela porque la gente me decía mono. Y mi madre me cojo un día, me acuerdo, una noche me saco, pues mira, vamos para la cocina y ella viene con un vaso y le echa agua. Le echa un poco menos de una mitad. Y me lo pone y me dice, ¿cómo tú ves ese vaso? Me viene, medio vacío. Así que yo lo veo porque está medio vacío. Ese es tu problema. Así me lo señalan, güey. Ese es tu problema. Tú tienes que olvidarte de que la gente te dice mono, whatever, y te debes ver más del lado positivo. Total, la gente que te está diciendo mono, a ti te conocen más por mono. A lo mejor esa gente por nombre no nos van a saber ni quiénes son de aquí a detrás. Aquí un montón de gente te va a conocer por mono. Tiene una de dos. O te sigues molestando por esto o you embrace it y te vas con eso y ya, fíjate, como que, porque mientras más te dejes que estas cosas como que te hagan peso en tu vida, más te va a afectar. Claro, claro, claro. Pasa un par de meses y viene el move up, lo de los seniors. Sé que en la escuela siempre están los áreas que los seniors están aquí, los de once están acá y cuando es el move up es que todo se transiciona y los seniors se van. Entonces todos los grados se mueven para los espacios que eran. Claro, claro, claro. Y ahí llegó el papillo o el boss. Yo estoy todavía, ya yo estoy en noveno. Ok. Entonces, ahí viene y los seniors, ese año los seniors quisieron hacer algo creativo y eran como que los awards. Hicieron como los awards, como los MTV Awards, pero eran awards por cosas. Ok, ok. Entonces, ellos cogen la más Barbie o la más plástica de qué sé yo, ah, el más rockero award. Y entonces cogían de diferentes grados, no eran para los mismos de ellos, eran como que gente de la escuela. Entonces en una yo estoy sentado y yo escucho, digo, ah, y ahora el monkey trouble award. Y yo en mi mente empiezo, ya yo sé, ¿para dónde va esto? Y ahí es el momento, como uno dice, el momento de Embracement. de Reflection, que te llega la reflexión, que te llega ahora es el momento. Y ahí yo digo, este es el momento, o te diablas con esto, o tú coges eso, as proud as you can, y lo pones head and high, así, y yo hice eso. Fui para coger el monkey trouble award, y la gente gritaba, y yo hice así, bien pompeado, y la gente gritando, y yo dije, ¿sabes? Ahí fue cuando yo dije, que acepté. O sea, ya me dicen mono, ¿qué es la que? Todo eso, y ya, y desde entonces, me quedé así. Por hoy ha sido un trademark. Por eso, ¿cómo llega a los videojuegos? Voy a mi primer torneo, un torneo de Ter-Strike, ya había ido al de Soulcalibur, pero en el Soulcalibur no le importan, no pedían nada. Y me dicen, ah, nickname, nickname, gamertag, ¿sabes cómo? ¿Cómo se llama en el juego? Pues para ese tiempo no se le decía gamertag. Y me dijeron, mira, ¿cuál es el nick que tú usas para, como que el pseudo que tú usas para... Game Name, IGN. Y exacto, y yo, pues para ese tiempo, pues no pensé en nada, porque yo digo, pues me dicen mono, pues pon mono. Y de ahí para adelante, pues mono se quedó como que en todos los terneos, pues yo, pues mono, ¿sabes qué? Ricardo Román, pues no voy a poner Ricky, ni Ricky. Yo, pues mono, pon mono. Y después, seguí usándolo, la gente empezó a conocerme por el nombre. Había gente que asumía o trataban de buscarle el significado entre los juegos. Y decían, ah, maybe él se llama mono, porque el que lo usa es Jun, entre el Strike, y Jun brinca mucho, lo usa color amarillo, que es color guineo. Como que la gente saca de oriente, ¿por qué yo me llamo? Claro, claro, claro. Es natural. Y después de eso, yo, no, mira, en verdad, no por otra cosa, pero la gente empezó como que a tratar de teorizar de por qué me llamaba mono dentro del juego. Porque muchos nicknames vienen de algún personaje, Kratos, o algo de... No, no, y es curioso, porque volvemos, el nombre está par de cool, o sea, fuera de broma, yo te digo la verdad, es cierto, todo el mundo te conoce por mono. Y si nos ponemos a ver, eso se ha convertido en tu trademark, porque mono, aquí se sabe que mono en Puerto Rico es uno de los jugadores top de Street Fighter y el que hace First Attack. Ya está. Sí. Y me van a decir Ricky, Ricky, tú sabes que yo me llamo Roberto, pero a mí me dicen mucho Ricardo. Y yo, ¿qué pasa con el que te han dicho Roberto? Al revés. Cuando te dicen tu nombre no te han dicho Roberto, no, no, Ricardo. A mí me han dicho Ramón. Ramón, ok. Pero más, porque es Ricardo Román y ellos tienen algo que cogen el apellido y me lo ponen de nombre. Y lo suichean. Bienvenido, bienvenido. Sí, sí, eso era un punto así que es como el show que hay que decirte. Ve acá, ok. Este fin de semana tenemos First Attack. Cuéntame que este año hay nuevo, cómo rompemos. Zumba. Este año First Attack yo pienso que, y lo hice respirando porque es como que el más grande en sentido de categorías. Ok, ok, ok. Yo no sé que tuviste como que el arte que tenía el line-up, pero este año como que tenemos muchas categorías. Obviamente están las categorías nuevas Tekken 8, este es el primer año de Tekken 8 en First Attack. Ok. Pero Street Fighter 6 regresa por su segundo año, Mortal Kombat, uno también, pero también este año se añadió Fortnite por primera vez, Tawar Zone por primera vez, Rocket League regresó, porque Rocket League no se corre desde 2016. Ok, ok. Tenemos Pokémon Puzzle, tenemos Bubble Bobble, tenemos como que lo de TCG fue el año pasado, la TCG tiene más categorías este año también. Vi que va a volver también. Tenemos el Cosplay Contest que regresó también porque el Cosplay Contest en First Attack corrió hasta 2021. Yo recuerdo, después de ahí lo pararon. no lo paramos porque igual, ahí fue que empezamos a añadir más tarimas y empezábamos a añadir más categorías y los itinerarios como que no... Sí, no guajaban, no guajaban. Es que era difícil tú sacar tiempo y espacio para... porque también lo de Cosplay también requiere cierto espacio y también había tanto ruido entre tarimas y cosas que es más difícil. Pero este año obviamente hicimos muchos ajustes para poder hacerlo para que los cosplayers obviamente tengan su espacio y su representación. Siempre he dicho que los cosplayers a pesar de todo le dan una vida, mano, un evento, ver la gente disfrazada, ¿verdad? Sí, el personaje favorito de uno. Claro, y eso está gufiado. Sí, tenemos un par de cosplayers obviamente talentosos, obviamente Nati Likes Pizza, una de las juezas, Season Big Bird, que es otro, que es Daniel y viene de afuera Miss Valentine que ella es de Florida y se le echan que es la host que tenemos anfitrión. Entonces van a ver dos competencias de cosplay, una el sábado que es más abierta a cualquier categoría, o sea que es Runway Showcase que es como que si tú quisiste irle cosplay y presentarte y hacer pasarela pues lo vas a hacer. Ah, nítido. Pero el domingo es la más seria que es la de Craftsmanship. Esa es la de que puedes decir si tú hiciste tu cosplay, cuánto del porcentaje del cosplay lo hiciste tú, si tienes fotos del progreso, ese va a ser esa. Entonces, además de eso, como te digo, obviamente tenemos un line-up de narradores bien grande este año, también lo publicamos hace poco de todos los narradores que teníamos de afuera y de diferentes partes. Sí, eso estuve viendo que tiene un listón chévere, hermano. Sí, tenemos gente de narradores de México, de Inglaterra y obviamente jugadores pro, viene Uriel Velorio que es de México, vienen dos mexicanos, uno de mexicano que es de Smash, viene también Mena RD, campeón de la copa, venía antes para acá, ya él prácticamente es un residente, pero bicampeón de la copa, ya calificó para la copa de Capcom, es campeón de Street Fighter League de este año, del año pasado, que fue la que nosotros llegamos a playoffs y viene para acá a Puerto Rico a ver quién lo puede destronar, porque él dice que él se ha ganado trofeos de todas las categorías, de todos los, de eventos diferentes de Puerto Rico, Winter Clash, él se ha ganado como cinco Winter Clash, de verdad, pero yo creo que él nunca se ha ganado un First Attack, porque First Attack, déjame contarlo ahora, su primer First Attack fue 2017, ganó Cava. Ok. 2018 lo fue arriba y 2018 lo ganó Cava. Ok. 2019 lo ganó Punk, que fue el Premium. 2020 fue en línea y yo creo que ese, yo creo que él lo ganó, creo, o Cava, pero fue en línea, no fue aquí. Ese fue cuando hicimos el First Attack de Pandemia. Ok. First Attack, fue el primer First Attack que fue dos meses de First Attack. porque era todas las categorías, pero una semana para cada uno, o sea, como que días diferentes. 2021 lo volvió a ganar Cava, 2022 lo ganó Mr. Crimson de Francia. Ok. 2023, que fue el año pasado, es la primera vez que Puerto Rico gana Street Fighter, ever, desde Street Fighter 4, Street Fighter 3, nunca Puerto Rico había ganado una categoría y lo ganó y ya se quedó. Y ahora 2024, no se sabe quién es, pero él viene para decir, yo me voy a ganar un First Attack. Sí, sí que tiene, tiene gente porque él se ha ganado con Winter Class. Qué duro, mano. Ven acá y para cerrar contigo este mono, ¿cómo te sientes con todo esto, mano, que has hecho? Pues en Puerto Rico eres bien querido con toda la comunidad y principalmente de esto de esports por todas las que has podido traer, las contribuciones que has hecho de traer gente de otros países que tal vez nunca hubiesen venido a Puerto Rico si no es porque tú haces estos eventos. También de todos diferentes manos, gente que se goza First Attack, yo soy uno de ellos, siempre voy y a mí me encanta, mano, yo soy bien for de los eventos, a mí tú lo sabes. Al nivel de que en un momento dado hice los propios míos por eso mismo porque me gusta esta vuelta. ¿Cómo tú te sientes con todo este universo que has creado, mano? Bueno, en verdad, yo me siento bien agradecido. Obviamente ha sido un camino largo porque tanto igual yo diría como que Frankie con Hambo y yo es que hemos estado desde... Desde cero, ¿no? Desde cero. Desde que Gaming lo miraban con unos ojos como que mira, eso no va para ningún lado. Y ahora estamos aquí y en verdad yo estoy bien agradecido obviamente que tengo mucha gente a mi alrededor que apoya esto que yo hago y que la misma comunidad... O sea, estoy yo haciendo este evento pero hay tanta gente, como uno dice, tanta gente detrás de cada evento, de cada cosa, de lo que es First Attack, uno me asociaría a mí obviamente porque soy del jugador y también de los más que empuja para estas cosas tipo de eventos, pero hay equipos de gente que llevan años desde el primer First Attack y todavía están bregando con lo que es un Edgar, lo que es un Yara, lo que es un Bobo, el mundo. Claro, sí, no son gente que lleva. Hay un montón de gente que gracias a ellos yo sé que estos eventos siguen y las mismas comunidades hay que serían ahora que tiene gente como Naitl corriendo cosas para nosotros. Siempre hay gente nueva que está moviendo cosas para la comunidad. Sí, sí, para integrarlo. Monclo, tú cuando empezaste con lo de United, o sea, hay mucha gente dentro del espectro que yo le tengo que dar gracias porque si no es por ello, estas comunidades igual no se quedan activas. Y yo pienso que ahora mismo la vuelta que ha dado para que cosas como Arcadia vuelvan es bueno. Lo que se está diciendo es que ahora mismo gaming ha subido un punto que es un buen momento seguir fomentándolo. Claro. Y ahora yo pienso que tanto Hambo como yo y todos nosotros hemos por lo menos poder decir que estamos gozando un poco de los frutos del trabajo que todo el mundo ha hecho por tantos años para que esto se llegue mainstream y que la gente lo reconozca como algo viable, algo que vale la pena promocionar y apoyar. Y yo personalmente estoy feliz y agradecido de que mucha gente alrededor del mundo ven en First Attack y piensan en Puerto Rico o vienen a Puerto Rico y dicen lo más que yo escucho cuando vienen los de afuera. La gente en Puerto Rico es la mejor. Te tratan a uno como si tú eres uno de ellos. Siempre quieren saber qué es lo que está pasando. Es lo que hacemos. Exacto, ¿no? Y siempre hablan bien. Entonces son cosas que yo me llevo porque sé que tanto el que es local que se disfruta de First Attack como el de afuera se va con una memoria, algo memorable que digan diálogo, me la la pasé brutal y me alegra que se me hace este espacio para yo venir a un evento así a encontrarme con mucha gente que ama y está apasionada por las mismas cosas que yo. Eso está bien. Es una sensación bien buena. Yo creo que desde 2020 para el frente luego de la pandemia que como que el gaming se tomó de una forma un poquito más te diría yo más seria en el sentido de que fue una alternativa para muchas personas en el momento de pandemia encerrada y toda la vuelta. Luego de ahí para acá se forma esta nueva cepa de creadores de contenido de gente que obviamente pues le gustó también alzar la voz y por el bien social y por hacer contenido y toda la vuelta. Y creo que de ahí para acá ha sido el punto de partida por lo menos aquí en PR donde yo he visto un despegue en lo que tiene que ver yo creo que todo ha sido como que junto cada pieza los eventos las organizaciones los equipos los clave de contenido los que todavía ya bregaban con esto la vieja escuela toda esa integración ha logrado que ahora cuando se hacen estos eventos se dan súper chéveres y son eventos bien esperados y te sigo en esto y te lo digo aquí honesto First Attack siempre se veía como que ya no, no, no es la crema hostear First Attack eso es para mí Disney y te lo digo porque honestamente ese es el prestigio que ha tenido el evento al pasar de los años y como ha continuado tú sabes las marcas anunciarse ahí las mismas auspiciadoras que en un momento yo he tenido me dicen pero tú estás en First Attack también como que wow y es como que no, no o sea son cosas que como te dije para mí ha sido una combinación de tantas cosas que ha logrado que ahora lo que ya estaba se tome de otro punto de vista más elaborado más con seriedad más con renombre y mano o sea que te mantengas activo haciendo lo que haces es un palo y te lo digo de corazón y me alegra que como yo digo me sonrío cuando tú dijiste eso de que pues las oportunidades que se dan o que la gente que tú estabas en First Attack o algo así pero el hecho de que eso ha sido también una plataforma para mucha gente igual seguir creciendo que a lo mejor los que hacen un First Attack y de ahí salen Dios sabe qué oportunidades y algo que tú dijiste de pandemia que también es bien interesante es que pandemia demostró que gaming tenía mucho que ver cuando todos los deportes pararon y se fueron a gaming a hacer exhibiciones de los jugadores de NBA en NBA 2K los circuitos de Fórmula 1 se hicieron en videojuegos que era que estaban enseñando a los pilotos de verdad hacerlo en videojuegos o sea pasó tanta cosa es que fue fue algo que ayudó muchísimo digo obviamente sabemos lo que ocurrió y toda la vuelta pero buscándole ese ladito positivo si en el gaming la pandemia para mí ayudó muchísimo de verdad porque entonces los deportes muchos deportistas pudieron seguir cobrando seguir haciendo algo because of gaming claro seguro no no y con el realismo que se juegan estos juegos que se hacen los de 2K son juegos que están bien duros mano o sea y eso está cool lo mismo es 3Fighter que son juegos que se mantienen integrándole cosas y verdad que siguen metiéndole más contenido expansion y todo a mí sí sí siguen metiendo contenido lo que a mí más me la única parte que es limitante o retante es la de obviamente me encanta organizar estos eventos y que la gente se los disfrute mucho y a mí me apasiona competir me encanta pero hacer las dos cada año se hace más difícil es fuerte es fuerte cada año es mucho más difícil es fuerte y estoy mordillo y te lo voy a decir aquí porque cuando llegue a un evento nunca puedo competir siempre tengo que estar ahí al mando de todo corriendo todo y he tratado de decir no no yo también quiero jugar yo tengo mi equipo vamos a meter para adelante y no puedo que bueno oye mono donde te consiguen en todas las redes sociales anúnciate ahí fuerza attack todo lo que tú quieras zumba ahí ese es tu momento mira para cualquiera que me viera a conseguir sea por lo de los eventos por los videos o por competir me pueden conseguir at mono PR en twitter twitter es como que la más que uso facebook mono PR en twitch igual cuando streameo mono PR pero en instagram fue el único que alguien me robó el nombre de alguna manera alguien ya tenía mono PR y tuve que registrarme como R mono PR ok ok esa es la única plataforma que me va a tener que buscar por R mono PR todas las demás son mono PR así que ya saben como este fin de semana es first attack yo voy para allá va a ser un vacilón va a estar super duro rompiendo haciendo contenido y de verdad mono frente a todo el mundo acá en este podcast yo te doy las gracias porque mantenerse consistente haciendo este tipo de eventos no es fácil te lo dice alguien que jamás en la vida me compara a tu escala pero que sé lo difícil que es trabajar algo así y que te mantengas dándole a todo por Puerto Rico en la vuelta los videojuegos en verdad para mí lo tengo que decir te agradezco de verdad mano y sigue metiendo mano así que como saben consiguen a Ricardo Mono en todas las redes sociales todo el mundo a apoyar First Attack Winter Clash Gaming Island oye bajate en el Merc me dijiste ahorita antes de irnos esto ya queda en nuevo esto es el exclusivo que lo estás viendo tú ahora ahí estamos y otro exclusivo más que te lo doy a ti va a haber un juego indie de República Dominicana que va a estar en First Attack que duro se conoce un fighting game está super bueno y lo van a poder probar en First Attack ah pues ya sabe corillo todos los caminos conducen este fin de semana para First Attack desde cero aquí podcast con Ricardo Román Ricardo Román lo dije bien verdad AK Mono y acá Roberto Miranda AK Caribbean Gamer corillo los queremos se me cuidan pasenla bien bye y acá y acá